¿Qué es la fábrica de la fábrica? ¿Qué es la fábrica de la fábrica? De comunicación entre fotógrafos y amateurs, entre distintos públicos interesados en la fotografía. Todas las actividades que organizamos en América Latina son actividades a base de convocatorias y no de invitación, sino de invitación muy abierta, de manera a poder nosotros ir ampliando nuestros contactos, nuestros conocimientos hacia los fotógrafos del continente de América Latina y hacia los curadores o los investigadores que en cada punta del continente reflexionen sobre temas que nos unen y que nos interesan. Un público muy intenso, muy comprometido y que creo que merece la pena ponerse, juntar la gente para que debaten. Yo creo que salimos todos con el sentimiento de haber vivido una experiencia, que el diálogo es muy importante, de poder reunir investigadores que investigan cada uno por su lado y que puedan poner en común el objeto de su investigación y con un público dispuesto a recibirlo y debatirlo es lo mejor que podemos organizar.